Esta es la báscula industrial marca BBG, referencia Industria 20 Vamos a explicar la función de acumulación de pesadas Entonces, lo primero que tengo que hacer es poner un producto sobre la plataforma La báscula me muestra el peso Para acumularlo, oprimo la tecla total Siempre debo quitar el producto de tal forma que la báscula quede en cero Antes de subir el segundo producto Este es un producto que pesa 6.1 kilos Lo acumulo Vamos a poner este nuevo Para acumularlo, la tecla total Dice que van tres acumulados Lo retiro Si quiero ver el total o sumatoria Oprimo simultáneamente la tecla total y Z Me dice que van tres pesadas Y me muestra la sumatoria Si quiero borrar esta sumatoria Mantengo presionada la tecla total Y confirmo Ah, bueno, tengo dos opciones No o Yes Sí, afirmativo Con las flechas lo selecciono Si quiero borrar o no Si le doy borrar Confirmo con la tecla Z Y automáticamente se me apaga el LED de total Quiere decir que ya no hay ningún acumulado pendiente Si quiero verificar esto Oprimo de nuevo la tecla total y Z Confirmo efectivamente que ya no hay ningún acumulado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!